Música Ha llegado el momento de hacer un video un poquito más diferente Hoy estamos visitando un lugar bastante misterioso, bastante curioso, un poquito tétrico Y la verdad es que no nos acompaña un buen clima, eso hace de que el ambiente también se torne un poquito extraño Este lugar se dice hay unas apariciones paranormales O sea se siente, se siente como esa energía un poquito pesada, algo que no lo hace sentir cómodo Hace unos minutos si nos encontramos un habitante de acá de la zona Porque la verdad yo desconocía este lugar, vine a preguntar a ver donde quedaba exactamente Este habitante nos contó una historia bastante extraña, bastante misteriosa En este lugar se encuentran ciertas apariciones, ciertas energías, ciertos avistamientos de cosas paranormales Cosas que de seguro si nos las cuentan en las noches no podemos dormir En este lugar si se ha visto como apariciones de una muchacha que supuestamente en el año 1972 Su cuerpo fue encontrado sin vida en este lugar Desde eso si este espacio ha cogido como esa fama un poco oscura de una energía pesada Donde se vienen a hacer rituales de brujería, de amarres Ustedes se pueden dar cuenta de este tipo de cruces No es normal, es un lugar bastante tétrico Por ahí miren unos comentarios, unas fotos también donde pude descubrir este lugar Esta persona que nos contó esta historia pudo avistar una forma humana con un manto blanco Que se movía como en estas montañas Porque de cierta manera está como entre unas montañas este lugar La verdad yo trato de creerlo porque el lugar está bastante tétrico Ustedes se pueden dar cuenta Encontramos como quemado ciertas cosas, como plástico Hay como este tipo de cruces todas extrañas Aparte de eso en un lugar totalmente solitario Y que de cierta manera esto hace que el ambiente se sienta un poco más pesado Hace un momento que acabamos de llegar aquí Encontramos como unos maderos Todavía echando como humo Pues han hecho como una fogata Bueno me imagino que son este tipo de personas Que posiblemente vienen a hacer este tipo de actividades Actividades que obviamente no son positivas Estamos adicionalmente cuyociando Y contándoles a ustedes de este espacio Así que bueno amigos ya suficiente explicación Ya sabemos de qué trata este lugar No es un lugar grande Vamos a ver qué cositas misteriosas O qué cositas nos encontramos en este lugar Por allá se encuentran como algunas copas Por aquí podemos encontrar cáscara de huevo Y lo que yo sé y lo que me han contado Algunos amigos que suelen hacer visitas paranormales Es que la cáscara de huevo es usada mucho como para este tipo de rituales Uno se da cuenta que aquí hacen sus actividades todas extrañas Porque se sienten Personalmente yo no había mirado un lugar así ¿Vos le tienes miedo a las cosas paranormales? Pues sí obviamente pues cada... Dependientemente cada persona tiene su tolerancia a esas cosas Vení a mirar acá por ejemplo Ahí vela Cera de vela derretida Y es bien extraño por esos huecos ¿no? Es como lo dijiste Como si fuera una tumba ¿Será que hay algo enterrado vos que dices? No sé ¿Qué tal? Pero sí parece súper extraño O sea que todo es alrededor de esta zona ¿Qué tal que escabemos como que un poco Y encontremos huesos? ¿Vos qué opinas? ¿Que vienen a jugar la ouija? ¿O satanismo? No sé ¿O amarres? ¿O vienen solamente como por joder? Es bien extraño Porque por ejemplo Ahí hay como cruces así como con cabello ¿Cómo que es eso? Es como cabello eso ¿no? Sí Con cabello marica Pero creo que aparte también es porque la gente viene a pedir No sé ¿Ustedes qué opinan de este lugar? ¿Son creyentes de este tipo de rituales? De amarre De brujería Y demás La verdad amigos Es que yo sí trato como de creer un poco en esto Y de respetarlo Porque la verdad es que me da mucho mucho miedo Por eso pues he decidido venir con el brother ¿no? Porque solo no hubiese venido Ni de chiste Sí, igual la cosa está un poco densa Sí, sí da un poco de miedo ¿Y con estas brisas? ¿Te das cuenta? Sí, sopló mucho la brisa Se siente mucha, mucha soledad por esas partes Entonces amigazos Pues no sé qué opinan ustedes Espero les haya gustado este corto video Déjenme saber en los comentarios Si creen en ello Si les da miedo Yo creo que ahorita con un buen bañito ¿Con qué será que se nos quita como esa energía rara? Ruda Y bueno amigos Hasta aquí hemos llegado con este video Sí, ya nos vamos No vaya a ser que se nos peguen las malas energías en este lugar Y la verdad es que eso no puede suceder Gracias parceros por habernos acompañado en un video más Y no hacernos sentir tan solos en este lugar Ya saben que nos estaremos viendo en los próximos días con algo nuevo Claro, es que muy raro, ¿no? Muy raro Nos estaremos viendo Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video